¡Lain García Calvo! ¡Vamos! El cambio es complicado, tienes a tu propia mente en contra de ese cambio que desea, ese anhelo del alma, pero por eso mismo te tienes que esforzar más, tienes que tomar una determinación más fuerte y tienes que tener hambre y sed de ese cambio, sabiendo que está tu liberación. Tienes que asociar a ese cambio, a esa transformación, tu verdadera libertad personal. Tienes que asociar tu supervivencia a tener ese cambio y esa superación. Dicho de otra manera, la única manera en que vas a tener una salud, una energía y una vitalidad increíble, vas a tener unas relaciones prometedoras y vas a ser millonario, es asociando en tu mente que la única cosa que te va a hacer sobrevivir es lograr todo eso. Es la única manera. Si tú no le dices a tu mente, solo puedo sobrevivir siendo millonario, seguirás siendo pobre el resto de tu vida, garantizado, irás sobreviviendo día a día. Si tú no le dices a tu mente, para poder sobrevivir necesito un cuerpazo, una energía, una vitalidad increíble, seguirás teniendo el cuerpo escombro. ¿Sí o no? Y o le dices a tu mente, oye, la única manera de sobrevivir es teniendo unas relaciones prometedoras y no te tienen que valer cualquiera, chicos. Muchas veces, cuando uno se junta en relaciones de pareja, la mayoría de nosotros nos juntamos también por supervivencia a corto plazo. Entonces, tú coges a la persona que te da más certeza, más seguridad o más placer a corto plazo. Así que coges a la persona que tiene mejor sexo con ella. Porque te hace sentir muy bien. O a la persona que en ese momento de la relación te trata mejor. O te hace sentir más escuchada. Y no miras qué paradigma tiene esa persona, qué proyecto de futuro tiene esa persona, dónde está apuntando esa persona, dónde va esa persona, qué ambiciones tiene, de dónde están tomando las decisiones. Y a corto plazo has tomado la decisión perfecta. Pero a largo plazo te das cuenta de que no era la decisión perfecta. ¿Me seguís? Incluso el hecho de querer tener hijos es una cuestión de supervivencia. Porque en tu mente más animal, tú quieres procrear. Tú quieres que la especie sobreviva. A cualquier coste, de cualquier manera. A un nivel más animal, tú vas a elegir a la persona perfecta para procrear, no para tener una vida prometedora y extraordinaria. Entonces tienes que aprender a cambiar el orden de prioridades en tu vida para poder cambiar el orden de decisiones que vas a tomar en tu vida para que te lleven a un lugar totalmente diferente. Hoy puedes cambiar las decisiones sabiendo que no es fácil cambiar, sabiendo que las creencias están en contra tuya, sabiendo que si alguien te toca un sistema de creencias, tú vas a tener los tres sistemas de protección que son huida, atacar o esconderse. Y eso es lo que hacen las personas. Cuando tú le hablas a una persona de que hay una oportunidad de negocio y está pobre, ¿qué es lo que hace? ¿Huye? ¿Se desconecta? ¿O se enfrenta a ti y te la empieza a atacar? ¿Quién ha vivido eso por ahí? Levantad la mano. Ahora, lo más importante es que vosotros lo habéis sentido, pero vosotros también lo habéis hecho en el pasado. Ahora, cuando tú le vas a ofrecer una oportunidad a alguien, vas a encontrarte lo mismo que tú le diste, porque lo que da recibes. Así que tienes que pasar por ese proceso del rechazo, porque tú lo hiciste en el pasado, no cogiste la oportunidad. Lo mismo pasa con la salud, la energía y la vitalidad. ¿Cuántos habéis intentado dietas? ¿Lleváis años haciendo dietas? ¿Empiezan el día 1 de enero, el día 6 de enero ya? ¿No hay mucha dieta, sí o no? ¿Os convencéis? Porque luego, bueno, aquí en España tenemos la tradición de los reyes magos y tal, aquí, después de reyes. Luego ya, o sea, cuesta de enero, no me voy a amargar, ya en febrero. En febrero, hostia, San Valentín, tengo que ir a cenar por ahí, tengo que, va. Ya, ¿y qué? Así toda la vida, justificándolo, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso es importante que os quiero retar en este evento a que toméis decisiones de verdad, decisiones importantes, decisiones que os pongan la vida patas arriba. Va a ser súper incómodo, pero os quiero preparar mentalmente. Pero no estáis solos. En esta sala hay 1.400 personas y eso quiere decir que no estamos solos en el mundo. Somos muchos más que nos hemos dado cuenta. Pero también os quiero enseñar que tenemos esa responsabilidad. Porque el mundo será un lugar mejor si el mundo está lleno de personas que viven vidas extraordinarias. Desde la pobreza, desde la enfermedad, desde la soledad, no podemos influir a nadie positivamente. Les vamos a contagiar de la misma porquería que nosotros tenemos dentro. Tenemos que cambiar eso de alguna manera, como sea. Tiene que ser, a partir de hoy, tu divina obsesión tiene que ser cambiar tus resultados. Y no parar, sabiendo que tus resultados tienen que ver con el sistema de creencias que estás manejando. Y sabiendo que ese sistema de creencias, entre otras cosas, para cambiarlo requiere acción masiva. ¿Vosotros pensáis que esa persona hubiera andado en una bicicleta al revés solo pensando acerca de ello? ¿O creéis que necesitaba meterse en la bicicleta y practicar todos los días? Y luego también visualizar en su casa, por supuesto. Pero ¿cuántos de vosotros creéis que hubiera sido imposible o prácticamente imposible, a menos que fuera un iluminado, coger esa bicicleta y poder hacerlo, levantar la mano? ¿O quién crees que hubiera tardado todavía mucho más tiempo? A lo mejor mentalmente lo podrías haber hecho, pero hubiera tardado mucho más. Y os he explicado antes ya el problema del tiempo que tenemos, que tu tiempo es escaso. Así que tienes que aumentar las probabilidades. Y este es el problema de las personas que dicen, yo visualizo que voy a ganar dinero y no ganan nunca dinero. No conozco a ningún millonario que se haya vuelto millonario visualizando que ganaba dinero. Ninguno. Y si lo consiguen, lo pierden, porque no saben manejarlo. No conozco ninguna persona que haya dicho, voy a encontrar al amor de mi vida, voy a encontrar al amor de mi vida y no esté preparado para ese amor. Tienes que hacer cosas también, te tienes que preparar para el amor de tu vida. ¿Sí o no? Porque si el amor de tu vida llega y tú no estás preparado, es mejor que te pille la oportunidad estando preparado o que nunca llegue la oportunidad, pero estés preparado que que te pille la oportunidad y no estés preparado. Es muchísimo mejor. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una cita importante y os ha pillado sin depilar? Es mejor que te pille la oportunidad y no estés preparado. Entonces, chicos, tenéis que ir preparados. Tenéis que ir preparados siempre en la vida, siempre. Porque tarde o temprano la oportunidad va a tocar a tu puerta, pero si no estás preparado, la perderás. Y no hay tantas oportunidades buenas en la vida. Escuchadme atentamente. No hay tantas oportunidades buenas en la vida. Y te van a venir, te va a bendecir este evento, te van a venir, pero o te metes en tu cabeza que es ahora o nunca, ahora o nunca. Y no hay una hora o más adelante, es o ahora o nunca. Y si eliges nunca, tienes que saber las consecuencias que hay de ese nunca. Y las consecuencias es el camino a la perdición, porque es la puerta ancha y el camino llano. Es la perdición. Ya os he explicado cuál va a ser el final de seguir como hasta ahora. ¿Cuál es tu final? Ya lo sabes cuál es el final. Te lo he estado explicando durante todo este tiempo. ¿Me seguís? Espero que hayas disfrutado de este vídeo. De verdad que me siento muy honrado, muy bendecido de poder ayudarte a llevar tu vida a un siguiente nivel. Si quieres seguir aprendiendo, puedes hacer clic aquí y ver el siguiente vídeo. Si todavía te falta algún libro de la saga Laudituana, puedes hacer clic aquí y empezar ya con el estudio de la saga más importante que hay escrita en metafísica, de física cuántica y de espiritualidad en el mundo. Y si quieres que YouTube te avise para los siguientes vídeos que voy a estar grabando para seguir con la instrucción, puedes hacer clic aquí y suscribirte a mi canal. Gracias, gracias, gracias de todo corazón y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.